Como hemos revelado en diferentes informes, el patrimonio arqueológico de la provincia de Ascope viene siendo intensamente depredado por personas inescrupulosas, sin embargo lo que viene ocurriendo en el cementerio Las Botijas, un complejo arqueológico que fue ocupado por las culturas Salinar y Moche, podría rebasar cualquier límite en este triste historial. Este cementerio pre-inca ha sido, sigue y probablemente seguirá siendo saqueado, ahora maquinaria pesada amenaza con desaparecer parte del complejo y todo el cementerio. Precisamente este monumento colinda con una cantera de donde a diario se extrae arena y arcilla, que son usados en el afirmado de carreteras. Las excavaciones han llegado hasta una zona donde el material que se extrae tiene rastros de cerámios y huesos de nuestros antepasados. Lo que estamos viendo en este momento es producto de años y años de indiscriminado saqueo en el complejo arqueológico El Chaparral. Sin embargo, esto es nada frente a lo que viene ocurriendo en este preciso momento. Maquinaria pesada viene destruyendo parte de este cementerio milenario. La cantera denominada El Chaparral, como la comunidad campesina en la que está ubicada, tiene una profundidad que ya no permite extraer el material agregado, por lo que ahora solo le queda expandirse en dirección a la necrópolis. Pero la maquinaria está entrando ya casi al cementerio, ¿no? Acá ya no, pues. ¿Pero para allá? Ahí sí. Ahí está sacando para abajo. Material, pues. Tierra. La presidenta de esta comunidad campesina, al ser consultada por el terrible atentado que se viene cometiendo en contra de nuestro patrimonio, tuvo una justificación que sin duda nos dejó preocupados. Hay huellas que se ha centralizado ahí, hay cementerios y tal, ¿sí? Claro, si hay vestigios arqueológicos es porque hay entierros. En primer lugar, ya está desmatelado, como el pince y el chaparral está desmatelado. Claro, era, era. Fue, pero ahorita ya está desmatelado. De la zona, como hemos podido comprobar, aún se extraen cerámios ricamente decorados y otros objetos de inmenso valor cultural. Aquí los huaqueros actúan de manera despreocupada al saberse impunes. Vinieron las autoridades, de Trujillo, vieron también de esto de, ¿cómo se llama? ¿Y en ese? Todos, todos vinieron a ver si verdaderamente, ah, estamos contaminando. También vino el de, esto de las guajas, ¿cómo se llama? ¿A tu medio cultural? Claro, también, y toda la señora que le dijo, está desmatelado, no hay nada, nada que ver. No está afectando nada el material. Mientras esto ocurre en la comunidad campesina El Chaparral, en la Municipalidad Provincial de Ascope y la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad, son pocas las medidas que se vienen tomando para evitar semejante mutilación de la rica historia.